... Tienes que pensar que hay alrededor de 100 ejemplares solamente en todo Estados Unidos, en Sudamérica son los únicos que tenemos y en Europa algo más de 100 ejemplares, lo que empieza a ser compleja es tener sangre fresca, nueva, para revitalizar la especie. Cosa de ir ya imaginando que en el breve tiempo podríamos devolver a Somalía cuando las condiciones de seguridad para la especie estén dadas para volver a reintegrarlas a la naturaleza al principio, al cuidado del ser humano y posteriormente poder devolverlas al medio natural.